¿Qué es el modelo de salud mental post-desastre? Es algo que se deteriora muy rápido y la gente tiende a reaccionar de una manera frente al desastre, frente a la emergencia, la adrenalina te mantiene, pero cuando ya decanta la emergencia comienzan todos estos problemas de depresión, de soledad y obviamente muchas veces lamentablemente desencadenados en suicidio. A raíz de esto entonces Japón, que tiene una experiencia muy vasta también en emergencia, es uno de los países más sísmicos junto con Chile, desarrolló este modelo y le funciona y básicamente está basado en que la gente recupere a su gente, básicamente es como la base del modelo, es decir, la gente le tiene un poco de cosa ir al médico y cuando a ti te hablan de que el psiquiatra, uno dice no estoy loco, entonces inmediatamente uno cree que el problema es profundo de uno, entonces uno pone la barrera automáticamente. Entonces el modelo japonés básicamente se basa en que no hay una intervención clínica a no ser que se haya un caso muy extremo, que la persona realmente necesite ser medicada, pero los casos postraumáticos de estrés que quedan después de una emergencia se pueden recuperar entre pares, como dice uno, ¿verdad? Es como cuando uno tiene un hijo adolescente y tú le decías a tu hijo, oye, ¿sabes qué? Haz la cama todos los días, tú dices, ah, este viejo molesta, pero si se lo dice un compañero, ¿verdad? Alguien de su misma edad y le dice, oye, ¿por qué no haces la cama en tu casa? Lo más probable es que lo va a hacer. Entonces este trabajo de pares funciona y a Japón le ha funcionado muchísimo, entonces estamos tratando de adaptarlo, nos dieron tres años para hacer la tarea, desde que fuimos en el 2015 fue el primer grupo en el cual yo estuve participando, somos como el equipo motor, luego se han desplegado otros grupos a nivel regional y ya estamos trabajando, estamos en la edición final del modelo, tenemos que dar una mitad de año a entregarlo, a ver un seminario, paso de una vez el anuncio, van a venir los expertos japoneses, como a revisarnos la tarea, ahora en junio va a haber un seminario, junio y julio, no hemos definido bien la fecha, para entregar ya como un primer proyecto del modelo y esperamos que nos pueda funcionar también. Esa es una de las dificultades básicamente en la cultura, porque los japoneses tienen una cultura muy distinta a la nuestra. Yo recuerdo siempre uno de los casos muy puntuales que nos contaban, por ejemplo, había en un barrio, una comuna, había un vecino que no salía a la calle desde que fue el tsunami. Entonces los mismos vecinos se dieron cuenta, entonces fueron y entre ellos se organizaron y dijeron, ya, este vecino no sale a la calle, bueno, ¿a qué le gustaba a él? Entonces el hombre parece que era bien fiestero, le encantaba la fiesta, entonces todo el barrio le organizó una fiesta a este hombre como para sacarlo del encierro, ¿verdad? Le tocaron la puerta, él cuando abre la puerta de su casa se encuentra que en el patio de su casa hay todo un festejo y de esta manera comienzan a ganarlo de nuevo y a recuperarlo. Entonces, ¿por qué me acuerdo mucho de este ejemplo? Porque ellos ocupan mucho el tema del caso a caso. O sea, Juan Pérez de la esquina está mal, voy a Juan Pérez y hago una estrategia específica para Juan Pérez. En el caso nuestro, nosotros generalmente aplicamos estrategias que son más masivas, ya, no es muy caso a caso, no tenemos el recurso, no tenemos ni el recurso humano ni el recurso monetario para hacerlo. Entonces, en ese tipo de aspectos, de pronto tenemos esas pequeñas sutilezas que marcan el modelo, pero de todas maneras creo que tenemos otras fortalezas que así como ellos también somos una población muy resiliente, igual que los japoneses, estamos tan acostumbrados a que nos pasen emergencias, desastres y cosas, que en el fondo solitos como que nos levantamos. Eso es una fortaleza de la cual el modelo también va a tener un apoyo fundamental, la gente es fundamental para salir adelante. Por supuesto que sí, le tenemos harta fe, lo hemos adaptado con lo que tenemos, porque tampoco se trata de inventar algo que, o de pronto sacar o borrar lo que ya teníamos, porque nuestros modelos han estado funcionando. El sistema de Japón es netamente comunitario también. Nosotros hemos estado tratando de ir de a poco cambiando este estigma de que se va para el manicomio, ya no existe ese término, o al hospital psiquiátrico. La idea es que podamos tener más bien centros de atención primaria, que se puedan encargar un poco también de estas personas que sufren una depresión tal vez sencilla y no tener que mandarlos a un sanatorio de salud mental donde la gente en realidad termina más enfermo. Entonces yo creo que el hecho de que nos volvamos también un sistema comunitario, que ya lo teníamos funcionando, esto ha llegado a fortalecerlo más bien. Así es que yo creo que esto va a ser muy importante para la población. Es una unidad que se encarga de tener comunicación 24-7 con la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué notificamos nosotros? Trabajamos con base a un sistema de alerta temprana de eventos, nacionales e internacionales, y cada vez que detectamos algo que está un poquito raro, que se está saliendo de parámetros, que de repente hay más números de los esperados, o que está ocurriendo un evento que es habitual, pero está ocurriendo en una época que no es habitual, todo lo que sea medio extraño, inmediatamente nosotros avisamos. De tal manera de prender una alerta, por decirlo de alguna manera, y de esta manera evitamos que eso se pueda convertir más adelante en algo crónico. Trabajamos 24-7 en esto, evaluando, haciendo vigilancia epidemiológica, análisis de información, y con esto estamos logrando efectivamente tener un control mucho más certero de todas estas nuevas cosas que están apareciendo, porque de verdad que el mundo de las bacterias, de los virus que van mutando, que van creciendo, efectivamente lo que ocurre es que más adelante se pueden convertir en algo crónico. Entonces al trabajar de esta manera, de manera preventiva, estamos logrando que más adelante podamos tener una salud mucho más controlada. ¡Suscríbete al canal!